Vive, la vida solo es una y es lo que el corazón pide Esta noche te vienes conmigo pa' que no me olvides Sentaditas en la arena, y tu bailando me sirena Esta noche somos tu... Hello, buenos días mis cookies, feliz y bendecido viernes Por acá la cookie tona, ya dejé el cookie en la escuela Lo dejé hace un ratico, caballero yo no sé que nos pasa Pero fue el miércoles me parece Si, el miércoles en la casa, en la noche Pipo Pérez y yo, el niño no, el niño comió otra cosa Pero Pipo Pérez y yo en la noche nos estuvimos tomando una sopa de pescado Y desde el jueves en la mañana estamos con unos dolores de estómago Ay que maleza, que maleza Y ayer en la noche, Pipo Pérez tenía fiebre y todo, no sé Algo bien raro Bien raro, tremendo malestar Yo ayer la verdad que no comí nada Por lo menos Pipo Pérez se comió un pan Yo le preparé un sándwich y eso fue lo que comió Pero yo no pude, no pude comer Y ahí me levanté con un poco de cólico Pero alguito mejor Entonces pues nada, por acá ya son como las 9 y 13 Que tengo en la mano del reloj Estoy sujetando la cámara Pero son las 9 y 13 Miren qué maravilla para mí Miren qué belleza 9 y 13 El cuquito que hay, yo lo dejé en la escuela hace un ratito Y yo voy, mis amores Como digo yo en mis videos Dejen de mirar Caminado característico Mi amor, miren esta mulatona Caminado característico Rompiendo montes y ciudades Por estos caminos Ya, 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 ya Con mi movimiento de cadera Pero voy caballero Al logopeda Porque Desde Guyana Les cuento Desde Guyana nosotros estamos atragando Para que el cuquito Se atienda con un logopeda Ustedes saben que cuando En familias Bilingües El proceso de aprendizaje de un niño chiquito No todos son iguales Hay niños que reaccionan O aprenden Con mayor rapidez Las lenguas que se hablan en esa casa Un ejemplo Si su mamá habla español Y su papá habla inglés O su mamá habla inglés Y su papá habla No sé, portugués O francés El idioma que sea Hay niños que tienen la capacidad De aprender Un poco más rápido Los dos O los tres idiomas Que se hablen en esa casa Pero todos los niños No son así Y bueno Este es el caso del cuquito Que él Yo le hablo español Su papá le habla Su idioma natal Francés Y él tiene una mezcla Un poco complicada Para las otras personas Para nosotros O para mí Que él se pasa La mayor parte del tiempo Conmigo Bueno Ahora Está completamente La escuela Desde las ocho Hasta las cuatro y media Pero Ay Dios mío Están trabajando por aquí Y creo que por aquí No se puede pasar Ustedes vieron ese camión Qué susto caballero Ese camión que venía por ahí Venía dando marcha atrás Porque Ahí si ustedes pueden ver Están haciendo un trabajo Por acá Y entonces Parece que Él va como Que a soltar Un poco de piedras Ahí en el río Ay Pero con el Dale pa'lante mío Y el dale pa' atrás Me entró Una piedra No en el zapato Sino en la media Y ahora mismo Me lo voy a quitar por aquí Porque ustedes saben Como dice el dicho El que aguanta piedra Aguanta Tien Me lo voy a quitar Qué va No, no Que no puedo caminar Todo lo que yo voy a caminar Con ese tarú ahí Caballeros Pero en su momento Déjenme apagar la cámara Para sacarme a esa niña Que está de inoportuna Que esa piedrecita ahí Que tenía atravesada Que así no Como dice destino No, 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 no Así no No se puede Y bueno mis cuqui Como les decía No es el caso del cuquito Al cuquito le ha costado trabajo Yo le hablo español Que eso me dijo La doctora Y la pediatra Que yo tenía que hablarle En mi lengua natal Español Y su papá Le habla En francés Entonces A él le ha costado Un poco de dificultad El poder Expresarse Claramente Y él como que tiene Su Su idioma Su dialecto Entonces Anteriormente Como yo les decía Como se pasaba Eh Mayor parte del tiempo Conmigo Se le hacía fácil O cómodo Para él Porque cualquier cosa Eh Nosotros O yo Trataba de ayudarlo Le decía Repite la palabra conmigo Tú quieres esto Eh Tú quieres lo otro O cualquier cosita Que quisiera decir Yo Más o menos Lo ayudaba Ahora Al encontrarse solo En la escuela Tiene grado Desde por la mañana Hasta las seis y media Se le dificulta En parte Muchas cosas En comprender A la profesora Y que también La profesora Lo comprenda A él Entonces Nosotros Desde Guyana Estamos Tratando De Poderlo llevar A un logopeda Porque Es complicadísimo Es complicadísimo Las consultas Sacar turnos Mayormente Le dan Creo que la prioridad A madres Que tienen Más de dos hijos O tres Yo no sé Pero en Guyana En el tiempo Que nosotros Estuvimos allá A los cinco años Nunca pudimos Llevar el cuquito A un logopeda Cada escuela Tiene su logopeda Y mire Que nosotros Intentamos 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 Mis cookies Y siempre Estaba Lleno Siempre Estaba Ocupado Pedíamos Pedíamos Ahí Una vacante Si Nos podían Dejar En la lista De espera Cualquier cosa Un turno Una cosita así Que se cayera Que nos avisaran Y nada Y nada Y nada Y bueno Ahora llegando Acá Y ya Ya en primer grado Que se comienzan Los trabajos Más complicados Las letras Que él Bueno Ya estaba Bastante adelantado Porque el cuquito Caballero Solito Solito Desde los dos años Creo Ya él Se sabía Los números Se sabía El alfabeto Solito Se lo aprendió Pero ahora Aquí ya en primer grado Tienen más trabajo Todos los días Les dejan Tarea Cositas así Que Se le complica A él Se le complica A él Y la maestra También En cuanto Proceso De enseñanza Y en las clases No es que le cueste Trabajo Pero si tiene Que dedicarle Un poquito Más de tiempo Al cuquito Que a los otros niños Los otros niños Ya están En la lengua Lo que es En el idioma Mucho más adelantado Entonces Hay veces Que el cuquito Dice una palabra En español Y la profesora No comprende español Y así Y pues nada Mis cookies Que es complicado Entonces Pues yo voy A la cabina Que me mostró Pipo Pérez Del logo Pega Para ir Plantarme Y que me den Una respuesta O algo O no sé Porque Los otros días Como arte de magia Pipo Pérez Llamó Hace ya Unas cuantas semanas Pipo Pérez Llamó Y como arte de magia Le cogieron el teléfono Contestaron Y hablaron Y todo muy bien Pero Ya Le explicaron A Pipo Pérez Que se iba A ampliar La cabina Y que iban A venir Nuevos Especialistas Y logopedas Que Iba a ser mejor Como aquí Esto es algo Bien pequeño Íbamos a tener La posibilidad De que el niño Se pudiera consultar Y que esto Y lo otro Y nosotros Contentos Emocionados Porque Le va a ayudar Mucho Le va a ayudar Mucho El atenderse Con un logopeda Ustedes saben Que ahí Bueno yo nunca He ido a un logopeda Pero Lo que he visto Y lo que me han explicado Es que Se trabaja mucho Lo que es La pronunciación Gesticulación Poner la lengua Donde debe Para la R Para la S Y eso Le va a ayudar Un montonazo Saltuquito Así que yo Me voy a plantar Ahí A ver Que respuesta Me dan Porque De los otros días Que Pipo Pérez Habló Y le dieron Esas respuestas Ya más nunca Nos han cogido El teléfono Nosotros Llamamos Llamamos Y llamamos Y nada Caballeros Nada Que nos cogen El teléfono Solo sale La contestadora Y Y nada Necesitamos Una respuesta Y necesitamos Necesitamos Mejor dicho Que el cuquito Se atienda Y que no Que la escuela La profesora Pregunta Si nosotros Lo hemos Llevado Un ortofonista Al logopeda Y que si Hemos intentado Ahí Que no Nos cansemos Que insistamos Insistamos Hasta que tengamos Una respuesta Un resultado Y eso es lo que Nosotros hacemos Pero es que Nadie nos da Nadie nos da Señal Así que yo Mis sombrillas Miren Porque el tiempo Estaba medio nublado Pero ya veo Que está El sol Rajatabla El indio Está Buena 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 Para gozar Y yo me puse Pantalón Porque en la mañana Estaba nublado Y hacía frío Pero pues nada Para allá voy Mis cookies A ver Donde es El La cabina Por aquí Que yo voy caminando Porque Pipo Me la enseñó De otra manera En el carro Y ahora yo estoy Perdida Pero por mi hijo Miren Hasta Santiago Y hasta Roma Si es preciso Caminando voy Ya llegué A la consulta Del logopeda Aquí no hay nadie Todo está en acierto Yo entré Y aquí me senté A esperar a que vaya alguien O que entre alguien Para que Yo preguntarle Y que me dé respuesta O me dé alguna solución Porque la verdad Que nosotros estamos intentando Por vía telefónica Pero nadie responde Así que pues nada Me puse la máscara Por si acaso Aquí estoy Y aquí me quedé Hasta que bajase alguien Ahora mismo creo que bajó La secretaria Y le expliqué Y me dijo Voy a salir un momentico rápido Y cuando vengas Voy a atenderte Así que pues nada Cuando uno Quiere Uno puede Así que aquí Aquí La consulta La consulta Del logopeda Para el cubito Es súper importante Es súper importante Y de esto Viene Que él comprenda Todo lo que está Aprendiendo Ahora en primer grado Y después para grados Y después para grados Anteriores Así que Aquí me quedo Ahora cuando regrese La secretaria Que creo que fue La que me atendía Ella me va Me va a atender Ay Dios mío Que yo pueda conseguir Un turno Para el cubito Para que ella comience Con la consulta Del logopeda Que le va a ayudar mucho Salí Mis cookies Yo dije Ahí me va a dar A mí Aunque me salga Una ampolla En el fotingo Pero ahí yo espero A que baje alguien O que suba alguien Y me atienda Bueno Resulta ser Que esa que me atendió Era la secretaria Que estuvo hablando Con Pipo Pérez Y lo mismo Nos estuvo Bueno Estuvo explicando Mejor dicho De que no hay plaza Todo está Completamente Ocupado Todo está Reservado Pero bueno Es un avance Ella me dio Personalmente Dos números De estos nuevos Logopeda Que van a llegar aquí Para que nosotros Los llamáramos Personalmente En caso De que no Tuviéramos respuesta O no tuviéramos Ningún resultado Ella me dio Su número personal Porque yo le estuve Diciendo Que nosotros Después Que terminamos De hablar con ella El lunes Comenzamos A llamar Y era Llama 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 Y solo Nos salía La contestadora Que lindo Esto aquí Miren Es como una tienda No se puede ver bien Es como una tienda china Pero todo lo venden En minúsculo Mira Que cómico Entonces Entonces mis cookies Le dijimos Que después Del día 2 Que nosotros Terminamos De hablar con ella Ya el lunes Volvimos a llamar Para ver Si hacer una cita O que Porque ya El día 2 Fue viernes Y ella nos Estuvo explicando Y bueno Desde el lunes Estamos llamando Y llamando Y llamando Y llamando Usted está nervioso El lunes Hemos estado Llamando Y llamando Y llamando Y llamando Y nada que respuesta Y solo sale La contestadora Entonces ella me dio Los números de teléfono De estos nuevos Logopedas Que vienen Y en caso De que Yo No pueda Tener ningún resultado Que Que ya ellos Lleguen con plazas Yo no sé Cómo es la cosa Pero yo no creo Que ellos lleguen ya O ellos estén instalados ya Y ya tengan Todo eso Ahí ocupado Pero bueno Puede que sea el caso Y bueno Me dijo Que en caso De que no No tuviera resultado Que le marcara A su número personal Y ella Vamos a ver Que podía hacer Creo que Tenía un espacio Para el 17 de septiembre Yo le dije Si es para el 17 de septiembre Si Me picaba el oído Están hablando de mí Y bueno Dicen que Dicen por ahí Que cuando te pica El oído Derecho Es que están hablando Bien de ti ¿Qué hora es? Ya Las 10 y 3 Y pues nada Mis cookies Ella Me dijo eso Que en caso De que yo no pudiera Tener ningún resultado Con estos dos Nuevos Logopedas Que le llamara A ese número personal A ver Que ella puede hacer Y que posiblemente Tenga Alguito Algún huequito Creo que para el 17 17 17 de septiembre Vamos a ver Voy a llegarme aquí A una tiendecita Que venden bisuterías Que me encantan Porque son bisuterías Hechas con piedras naturales Y esas cosas Y bueno Yo ahí más o menos Voy tomando un poco De De idea Salí de la tiendecita Mis cookies Estoy aquí en el parque Miren Sentada 5 minutos Cogiendo aire fresco Pensando Meditando Y sobre todo Descansando Por lo menos Este pie Derecho Que tengo una ampolla Se me hizo una ampolla Que la tirada No está larga Esta es la misma tirada Que nosotros hacemos Caminando Cuando venimos a Al mercado Pero lo que resulta Es que Esto es tenis No sé por qué Hay una cosita Dentro No sé si es el mismo Material por dentro O la costura Que siempre En el dedito chiquito Me hace una ampolla Y lo tengo puesto Con medias Pero me está haciendo Una ampolla Y me senté 5 minutos aquí Para Descansar Y Coger impulso Para llegar a la casa Ya le pasé un mensaje A Pipo Pérez Que ya salí De la consulta Que ya salí De Que ya salí Mejor dicho Del logopeda Y que cuando llegué A la casa Le explico Porque como él está Trabajando En el carro No sé si está En la moto Yo no iba a estar A esa hora Explicándole Aquí en la calle Que no me iba a entender No me iba a entender Entonces yo le dije Cuando ella a la casa Que tú Subas a almorzar Yo te explico Lo que me dijo La secretaria Y pues nada Ya salí de la tienda También Ahí no les pude Grabar Porque es una tienda Minúscula Y me daba pena De que me regañasen Mis cookies Así que Ya Aquí voy cogiendo Un Un break Como decimos nosotros Y mirando Y mirando ahí Miren que belleza Por aquí Tengo una palomita Que me está Acompañando Pero está Bien tranquilito Por acá Para sentarse A relajar Los niños Aquí a jugar De verdad Que está Bien bonito Acá Y bueno Cuando hay mercado Los sábados Todo esto Está repleto De mesitas Y mesitas Que ustedes Ya más menos Han visto Aquí también Ponen mesita Con la venta Y eso Y nada Me resulta raro Yo estar en toda Esta caminata Sin el cuquito Porque ustedes saben Que el cuquito Es Mi colita Para donde vaya yo Va él Pero Él está en la escuela Ya más adelante Mis cookies A mí también Se me acabará El pan de piquito Porque Como dicen por ahí Dios nos hizo Bellas, divinas Espléndidas Pero parece Que se lo olvidó Hacernos millonarias Y como el dinero No cae del cielo Mi amor Hay que buscar Oficio Así que más adelante Veremos Que se hace Pero alguito Se va a hacer Que bueno Yo no es que Yo esté en mi casa Sentada Echándome fresco Yo hago mis cosillas Sobre todo Con cositas de pulserita Que tengo que hacer En la tarde Mis pulseritas Y todo eso Pero bueno De pulserita De pulserita Pulserita No La cuenta La cuenta no da Y necesito 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 Que tengo cositas Por ahí en mente Mis perejillos Entonces Nos hace falta Producir Así que más adelante Vamos a ver Vamos a ver Que nos cae Sobre todo Que me cae Y bueno Ver Más que nada Si el cuquito Puede lograr Por lo menos Unas consultas Las primeras consultas Con el Con el logopeda Que eso es importante Para ir para la escuela Porque todos 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 los días Mis cookies Le están dejando Trabajo Yo no sé Si en sus países Donde ustedes me ven Sea así El primer grado Que yo recuerde Bueno Ya estoy bastante No estoy vieja Vieja Pero ya en mis tiempos Yo Que recuerde No me dejaban Tanta tarea O si Creo que si No no Yo creo que no Todos los días No me dejaban tarea Bueno no sé No recuerdo ahora realmente Pero al cuquito Le dejan todos los días Dos y tres tareas Porque Ya ustedes saben Ellos van en un proceso De aprendizaje Del abecedario Los números Aprender poquito A leer Identificar Cada Cada letra De aprendizaje no me gustó no me gustó yo no hay no hay es hola hola mis cookies, buenos días, feliz domingo por acá ando en plan recogedera, ahí vino Vivo Pérez él está ahí abajo y yo de chismosa está ahí abajo hablando con uno de los compañeros de trabajo y el cuquito está ahí con él porque los dos fueron a la tienda entonces compraron algunas cositas y pues nada, eso se iba a calentar todo lo que tiene ahí dentro del bolso yo bajé un momento, recogí las cosas y subí y pues nada lo dejé ahí hablando ahí abajo con el compañero entonces pues nada mis cookies que ya después del otro día no les grabé más pero se me olvidó decirles que bueno finalmente de los números que yo le traje a Pipo Pérez que yo les estaba diciendo a ustedes que la secretaria fue la que me atendió y no porque yo veía que la señora subía, bajaba abría la puerta cerraba venía aquí iba allá y yo pensé que era la secretaria y no es la logopeda de ahí entonces finalmente ella me dio dos números con dos nuevos logopedas y el número de ella personal que en caso de que nosotros no contactáramos no tuviéramos ninguna solución que la llamase para ver si ella dentro de algún huequito alguien que faltara algún turno ella podía ponerme al cuquito pero bueno gracias a Dios que al momento en cuanto yo le di el teléfono a Pipo Pérez él rápido marcó marcó estuvo insistiendo insistió bastante y dio con uno de los doctores dio con uno de los logopedas y bueno le dijo la misma respuesta de siempre le dio la misma respuesta de que estaba a full pero bueno no obstante a eso que iba a hacer lo posible por atendernos nos tomó todos los datos y le dijo que para esta semana que viene ahora nos iba a llamar a ver si había un huequito y poder atender y poder atender al cuquito por atendernos por atendernos por atendernos por atendernos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!